Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Bandolero7.0 y esto es MyCraft, complemento a mascotas chispeantes light. Incluye una capibara, una crea de dinosaurio re, un erizo, una cobaya, un camaleón, una tortuga, dos perros y dos gatos. Échale un vistazo al trailer, ¿vale? Todo gratis, aquí lo tenéis, capibara, aquí. Y aquí los animalitos. Todas las mascotillas, mirad que graciosas, ¿vale? Las tenéis completamente gratis, complemento a mascotas chispeantes light. Un saludito, Peñita, nos vemos la próxima, bye.